Con la cercanía de la Copa América 2024 y la no muy lejana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Especialmente en Estados Unidos, con la MLS encontraron una pieza fundamental para potenciar la imagen del próximo certamen mundialista. Grandes patrocinadores e inversionistas de los diferentes equipos de esta liga han incorporado técnicos y futbolistas top del momento y el argentino Lionel Messi ha sido la gran vitrina. Luego de haber ganado estos dos certámenes con su selección, como es la Copa América y el Mundial de Fútbol. El efecto Messi han abierto puertas en el país norteamericano, ya que la AFA es otro gran beneficiado en la ciudad de Florida, pues ha enunciado la intención de formar allí un centro de alto rendimiento. Contaría con su propio predio y estaría preparándose muy cerca para la Copa América 2024, el evento más importante de Sudamérica desde el 20 de junio al 14 de julio del 2024. Será la edición 48 de este histórico torneo, que tiene como vigente campeón a Argentina, donde habrá selecciones invitadas de Norteamérica, Centroamérica, del Caribe, con CACAF, más las 10 elecciones sudamericanas. Como habíamos mencionado anteriormente, Estados Unidos, sería una de las sedes, para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, será la edición número 23 de la competición, la cual se disputará entre el 9 de junio y el 18 de julio, donde la selección argentina también son los vigentes campeones. Ahora preguntémonos, ¿por qué la Pulga, el argentino, el campeón del mundo, puso en duda en jugar la Copa Mundial 2026, viendo que su carrera deportiva competitiva, la tiene en un país sede de estos dos certámenes? ¿Será que quiere, seguir disfrutando del fútbol? ¿Jugará la Copa América, cumpliendo sus 37 años, que dice Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, esta pregunta no fue ajena, hecha por un periodista. Al cual respondió, Lionel Messi continúa jugando al más alto nivel en Inter de Miami y no parece que eso vaya a cambiar. Esto lógicamente ilusiona a los fanáticos de la selección argentina y a sus seguidores. Creo que Messi jugará la próxima Copa América. No seré yo quien le diga que no. El hecho de jugar en Estados Unidos, no lo hace menos competitivo, lleva dentro el gen competitivo. Messi jugará bien al fútbol hasta que quiera. Recordemos que Messi, jugó su primera Copa América en 2007, donde el país anfitrión fue Venezuela, con un equipo plagado de grandes nombres como Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Javier Más Chirano, Pablo Aymar y Carlos Tevez, entre otros. Leo marcó dos goles en esa competencia, uno a Perú en cuartos y el otro un golazo a México en semifinales. En el 2011 en Argentina como sede, fue una participación muy opaca, tanto de Lionel como de todo el equipo, eso que Messi era reciente campeón de Europa no marcó ninguno en cuatro partidos. Fue un solo gol de penalti ante Uruguay. En Chile 2015, un año después del Mundial del 2014 en Brasil, la Copa América sonaba como el gran desquite. El Tata Martínez era el entrenador, Messi era nuevamente campeón de la Champions League, pero en la final contra Chile, los trasandinos se quedaron con la Copa en Santiago, desde los 12 pasos 4 a 1. Una nueva desilusión para Argentina. Estados Unidos en el 2016, por la Copa Centenario, Argentina con Lionel Messi, iban por la revancha, contra Panamá, marcó una tripleta, marcó contra Venezuela, Estados Unidos nuevamente. La final fue contra los chilenos, por penales, Lionel Messi falló el primer remate, finalmente Chile volvió a levantar el trofeo. Después de eso, Lionel Messi renunció momentáneamente al seleccionado. Brasil 2019, ya, con Lionel Scaloni, como director técnico, en esa competencia pasó de todo, una fase de grupo jugando con irregularidad, una victoria, un empate, una derrota. Se presentó un polémico partido contra Brasil, hubo polémica con el VAR, y contra Chile Messi fue expulsado por un cruce con Gary Medel. Eso desató la furia del 10, que luego criticó fuertemente a los arbitrajes y a la Conmebol. En el 2021, la Argentina de Lionel Messi logró su primer título después de 28 años ante Brasil, y lo hizo en el Maracaná, el templo del fútbol sudamericano, al vencerlo por 1 a 0, en la final de la Conmebol, Copa América. Me costó, pero cumplí el objetivo de ganar la Copa América con Argentina, fue espectacular e increíble a nivel de selección, habíamos estado cerca, pero no la habíamos logrado. Comentó en su momento Leo Messi. Pero le hacía falta algo a la pulga, con su selección, ganarse la cita mundialista, se sentían bien haber ganado esta copa, mentalmente y anímicamente ayudaba a ganarse más confianza para pelear el trofeo mundialista en Qatar 2022. Con numerosos récords, reconocimientos, trofeos y cifras de goleador, ya cumpliendo con el objetivo de ser campeón con su selección argentina ganando la Copa América. El siguiente objetivo era ganar y alzar la Copa del Mundo, donde posiblemente se prevé que era su último mundial. Desde su debut con la mayor en 2005, en el amistoso en el que rápidamente fue expulsado frente a Hungría. Leo fue transformado en la máxima figura del equipo y era fijo en cada nueva convocatoria. Ahora te recordamos brevemente cómo ha sido la participación de la pulga en los mundiales que ha jugado. En Alemania 2006, el joven Messi iniciaba una nueva era para Argentina, en aquel entonces, el director técnico José Pekerman le abrió el camino al primer mundial a Leo, con 18 años, que para ese momento ya había debutado en la Sub-20 y en la Argentina Olímpica. Messi que debutó en el segundo partido en la fase de grupos contra Serbia y Montenegro, al minuto 88, en una muestra de destreza y velocidad el joven marcó su primer gol mundialista. La selección argentina solo llegó hasta cuarto de final, luego de perder contra Alemania por penales. Sudáfrica 2010, ya con 22 años su segundo mundial, ya brillaba con el FC Barcelona en el fútbol mundial. Para ese momento había ganado una Champions League, tenía un balón de oro y era goleador de la liga española. En este mundial no anotó ningún gol, ya poseía el dorsal número 10 en su camiseta. Los rivales de Argentina fueron Nigeria, Corea del Sur, Grecia y México, ganándolos todos en octavos de final albiceleste. Ya en cuarto de final, el sueño mundialista de Messi fue reprimido por Alemania en una goleada de 4 a 0. El director para ese mundial fue Diego Armando Maradona. Brasil 2014, un mundial que se le resbaló de las manos a los argentinos, un capitán con mucha experiencia, considerado ya una leyenda, logró anotar cuatro goles en todo el torneo. Marcó uno frente a Bosnia, uno frente a Irán y dos que le anotó a Nigeria. Llegaron a la final junto con Alemania, Messi en todo el partido superó las marcas del rival, hizo gambetas, sufrió y persiguió el balón, logrando llegar al arco del rival, pero la anotación no se le dio. Nuevamente Alemania era campeón, Messi fue el balón de oro del mundial 2014, pero ese reconocimiento sin conseguir el título máximo no fue motivo de celebración para la pulga. Rusia 2018, una nueva oportunidad, pero esta vez la pulga más maduro y experimentado, no brilló tanto como en el 2014, con Argentina llegaron a octavos de final con una presentación nada memorable. Pese a haber llegado a cuarto de final, se enfrentó con un festín de goles ante Francia, con resultado de 4 a 3, que detenía el sueño mundialista de Argentina y Messi. Una camada de brillantes jóvenes futbolistas franceses, en cabeza de Kylian Mbappé, enterraría la ilusión de Argentina en Rusia 2018. Los franceses se coronarían campeones mundiales, luego de haber vencido a Croacia. Qatar 2022, la consagración de Messi a sus 35 años fue el futbolista, con más disparos, 33 en total, 7 goles, de esto 4 de penal, 3 de asistencias, titular en todos los partidos y una presencia indiscutible en la cancha, además fue el balón de oro en el torneo. En la primera entrevista, después de haber ganado la Copa Mundial, comentó. Siempre le hablo a Dios, le agradezco, le dije que yo sabía que me iba a regalar un mundial. Lo sentía. Fue una felicidad de la gente, gente grande, chicos de todas las edades. La felicidad que tiene era inexplicable. Messi planteó la posibilidad de que este era su último mundial, que ya prácticamente, lo había ganado todo, que no había más que ganar, pero con este campeón, con este batallador cualquier cosa puede pasar. Volvámonos a preguntar, ¿jugará la Copa América 2024? ¿O jugará el Mundial de Fútbol 2026? ¿Tendrá algo que ver, que esté jugando en este país, anfitrión como sede de estos dos certámenes? En el final del tramo de su carrera, siendo activo competitivamente en esta liga, sea una estrategia, de Estados Unidos y la FIFA, para que Lionel Messi sea la imagen, la carta de presentación o la cara, de las promociones de la vigésima cuarta edición de la Copa del Mundo. A pesar de que Lionel Messi ha manifestado, que no cree. Ese que no cree genera alguna duda, que participe en el próximo mundial. Pero personas cercanas al argentino, han manifestado que, en realidad, no es una decisión tomada, sino que pretende evaluar día a día a medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA, de cómo se vaya a encontrar en su momento, con 39 años de edad. El director técnico Lionel Scaloni, aseguró que la última palabra sobre su continuidad del capitán, la tiene el jugador, que las puertas de la selección siempre estarán abiertas para Lionel Messi. Amigo de la tocata, qué bueno sería, si la pulga nos deleita jugando el próximo mundial, pero el tiempo y las circunstancias de su momento nos dirá. Pero ustedes qué opinan ante todo esto, te estaremos leyendo en los comentarios.